Y que San Juan proyecta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para mi bella y oseliz, hermanas cortes Miguel Martínez es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! El mambo vino de Cuma La salsa de Puerto Rico El más sabroso Y a la Cuma Y a su ritmo muy bonito Ahora vamos a tocar La Cuma de los Guacamoles Y se Llegó mi ángel agüera El mambo Mami Chulis La chica doble M ¡Vamos a verla! Para la fuerza letal Los poderosos matagatos Para el chale Paquito Jirapa López Toda la banda de la jamás igualada Los poderosos matagatos ¡Vamos! 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 Almoroya de Juárez Pancho Locos Dillos Solideros Travieso de Cristal Panichones Panichones Yaga Yaga Choni Para el crema serio Panilita Fer El pa' tres Eso es El Daniel El Guicho El Guichín El Dani El más sabroso Casi huevos De Villalda Trascala El más sabroso Vamos Para el Charlie El de Xocho De Xoló Vamos a verla El Chango Y el Moreno Y la banda de Momox Para el Café Chambangos S.B. Papalota Trascala Para Estefanis Y Samuel El Poce Con los chabacos De la diecisiete Con amor El más sabroso Yato Piojo Mario Guasón Cepillo Malo Trompa Rone La banda Rubi Hood Para el tercer poniente Venga los sabores Malditos Vázquez Luisito Chono Chonito Yenny Valdés Sonideros de paz Por deseo de Luisito Baco Don Chomorocho Está la vida contigo Miguel Martínez No venimos al jugar Mucho menos a bailar Son las velas Sonido Samurai El Mauri Bueno y el Brato El Charlie Ocho B Le presenta El más sabroso Liti Daniel Y mi rayo de la libertad Mi rayito De la libertad Venga para el Aguato Y los locos treces Vamos a estar Venga sea un beso para el Gato Malditos Bar Haya mi hermosa Estefany Y la mami de Mami Subani Mami El pose Amor amor El más sabroso Tólamo con manía sabrosa El Toro y Germario Para el Tazos Malditos niños Wepa Zorro, Chaparro, Bebé, Lalo, Samurai Smith Danny El más sabroso El más sabroso Miguel Martínez Princesita Sofie, Nahual, Satanás, Bingo Que con runas, billetes, Javis del Monstruo Date, Viejo, Giles Oye y Farruko Para el Tutis Ahí va Y mi Berito Y Gobernantes A San Berito El más sabroso Y la mami de Mami Se ve la mejora Se ve la desacción La SJT San El Niño Caguamo Roger Rubén Angie San Juanito Totola Samurai El más sabroso Y Borita Kremi Que sabor Monse Monzo Cheta Martí Pikachu Malditas Del Once Para el Lucas Y los Chutas De Contra El más sabroso El más sabroso El más sabroso Música Maestro Ya llegó BB Castillo Esteban Y tienes 13 Y para Dios te pondría una corona No lo soy Me conformo con tu voz Perrona Monchito Samorranita La doble es el famoso Chicharrín Solito, solito Luis Yaque Todos los chavacos del sabor El más sabroso El órgano Es Vladimir Samor Ferepa 3 De la Rusia Y muñecos de la primera Tenacigo Tenacigo Rodney Berchetti Paquito Poderoso Mateo Gatos Santa Cruz Aquiagua Para mi ángel Agüere Mi chuli La chica WM El más sabroso Música Saragán Es chulo Los de contra Bichito Cholo Cholito Chelma Papacito De la cumbia Para el gaste Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sonido Samurai De Miguel Martínez Música Música Música